Siempre en ti estoy pensando, con tus besos soñando Quiero volverte a mirar Tu nombre estoy pronunciando, hoy te estoy extrañando Tú me haces suspirar Agreciendo en mi alma, una dulce esperanza De llevarte al altar Mi corazón es sincero, de ti cuanto te quiero No te puedo olvidar Despertaste mis ansias de amar, en tus brazos quiero despertar Yo te amo, no puedo negarlo, y quiero gritarlo Es difícil intentar arrancar de mi mente tu rostro angelical Nena hermosa, eres tú mi reina No me hagas sufrir más Música Despertaste mis ansias de amar, en tus brazos quiero despertar Yo te amo, no puedo negarlo, y quiero gritarlo Es difícil intentar arrancar de mi mente tu rostro angelical Nena hermosa, nena hermosa, eres tú mi reina No me hagas sufrir más 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 No me hagas sufrir más